Hola a todos, yo soy Toro y estamos en EpicBlock ¿Habéis visto la jornada que me había comprado? A partir de ahora voy a hablar con esta pero voy a comprar más No te preocupes por eso Este es el primer EpicBlock Será cortito, estamos en... ¡Suscríbete! ¡Mira! 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 ¡Vamos a ver un poquillo como es todo lo que me he llevado! ¡Mira! 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 Parejo! ¡Parejo! ¿Qué tal? ¿Los protectores de esto? ¡Oh he los querapíesis burla! También he buesto un par de años Esto es el Então' leонов poco Y lo tengo que pegar bien Ah, eh... Eso no lo podréis ver bien Lo siento mucho El vámonito poco... Es que lo vio... Ves... Aquí lo viene ¿Eh? ¿Le ves? Me acabe de contar Ah, bien hay un poco que joya Ah... No sé si me pepi la gorra chociaż... Este será el primer EpicBlock de la ciudad de independence might the name豆 Para poner todos los blocs ¡Mira esta mi guard див gritzi pez! Esto es lo que voy a hacer, subiré el primer Epic Vlog, este será el primero, será muy cortito, solo de San Ferrer, pero ahí, vale, pues, lo siento es lo que voy a hacer, pero soy esto pico jodí, jodí, a ver, se vieron aquí, vamos a dar una voltecita aquí, se vieron ahí, bueno, miren, te comidas, ¡Adiós! 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 Después de una pequeña pausita, volvemos, estamos en una pausita. Bueno, bueno, las cosas por ahí, espero que os esté viendo muy bien a todos, a todas, espero que les doy las cosas a todos, a todas. Si la dais laica del video creo que subiré el segundo vlog, lo van a desfusirle, así que ya sé, no perdieron like si les gusta la gorra, o también, comen un like también, así que, aunque yo les voy a subir pronto el Epic Vlog, ya hay que llenar, bueno, lo que ya se hace, eso es todo el día de hoy. ¡Chau chau! ¡Saluo! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.